Acércate, deja la duda, la noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche, de mí no te escapa Esta noche no me acuerdo las palabras, soy yo siempre contenta y cabellada Y que tengo que contarte a ti, de mí no te escapa De mí no te escapa Como a la vieja tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Como a la niebla tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Tú vive con otro y yo medio sola, sabe y no me quiere, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, de mí no me hablan a ninguna hora Vive cerca de una esquina y yo vivo en la otra Y te miro otro un día De mí no te escapa 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 De mí no te escapa